El nuevo bocato wow sabe a todo lo que tiene. A chocolate con galleta crocante, helado de galleta de vainilla, salsa de frutos rojos y cremoso helado de caramelo que es. Sabe a crocante galleta con dos sabores y a su increíble punta de chocolate. Nuevo bocato, una combinación que empieza bien y termina bien.